Miles de caracoles se observan en distintos espacios y cultivos en este sector entre Jaipera y San Fernando, conocido como El Alto. La situación ha preocupado a algunos ciudadanos que temen pueda ser una plaga invasiva capaz de generar enfermedades y daños a la producción agrícola. A ver, nosotros encontramos mucho caracol a nivel de jardines y después de cultivos. Nosotros no pensamos que en el banano ni en el hulo se pegaba esta plaga, pero ya estamos inundados. En los videos que hemos mostrado en redes sociales ven la dimensión del problema. ¿Qué han hecho ustedes? ¿A quién han acudido para verificar esta situación? Nosotros en la actualidad ya acudimos a la Secretaría de Agricultura, Ministerio, ICA, Corpo ICA, Corpo Urabá y otras entidades. Noticias Aopur Televisión con La Humata y Corpo Urabá estuvieron verificando la situación. Allí evidentemente se pudo constatar de la presencia de este molusco, que aunque no es un caracol africano, sí debe ser sujeto de un seguimiento para verificar sus posibles riesgos y procedimiento, aunque se cree es una especie introducida que llegó desde Europa. Bueno, a raíz de algunas denuncias y quejas que se han venido presentando por una plaga en el municipio de Urrao, pues se procedió a hacer visitas a algunos predios donde se ha dado la presencia de este caracol. Algunas aclaraciones puntuales, y es que no es caracol africano, es importante decirlo porque las implicaciones de un caracol africano en Urrao pues serían muy aparatosas, pero en este caso es un caracol, es una plaga normal, plaga de jardín que llamamos, que se ha venido propagando a ciertos cultivos productivos en el municipio. Vamos a tomar algunas muestras para enviar a la Universidad de Antioquia al laboratorio para estar seguros y hacer otros análisis del caracol, como posiblemente lo podemos controlar químicamente o biológicamente. A varias instancias del nivel local, departamental y nacional como el ICA, también han acudido hasta ahora algunos de los afectados que continuarán a la espera de una posible solución, mientras tanto seguirán haciendo algunas labores culturales para controlar la invasión.